La canción que tanto has querido, la canción que tanto has anhelado pero no tienes los medios como para hacer algo de lujo Esta es la oportunidad en la que lo puedes hacer Hoy te traigo este video con Audacity porque yo sé que lo vas a ocupar Estamos en el 2020 y todavía no has comenzado con tu carrera musical Quédate hasta el final porque vas a aprender paso a paso como se hace esto Y te voy a dar también un pequeño regalito pero no sin antes quiero que te vayas a El Reactor GT Y te suscribas, actives la campanita porque vamos a estar subiendo más reacciones de las que ya tengo por acá Y para que lo vayas a apoyar suscríbete, suscríbete y también comenta a qué canción quieres que reaccionemos Y vamos a reaccionar Así que continuemos con nuestro programa Hoy te voy a enseñar paso a paso como hacer una canción Tal vez no hasta el final porque ocuparíamos una, dos horas, cuatro horas Pero si te voy a explicar lo más rápido y lo más sencillo Este programa si es primera vez que lo ves Te voy a enseñar cómo se usa Estate atento a lo que voy a usar Porque solo lo necesario te voy a enseñar Ya más adelante si quieres saber un poco más Acá en la caja en los comentarios voy a esperar Lo que tú quieras saber acerca del programa Hay mucha gente que me ha dicho Es que lo que pasa que sí, que no sé qué, que no tengo tal cosa, no tengo tal cosa En el regalito que te voy a dar más adelante lo vas a encontrar Vamos a escuchar por acá la pista Yo creo que para acercarnos es la tecla control Y la barra del mouse hacia adelante Para acercarnos, ¿verdad? Ahí está, por acá Sí, 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 suena muy bien Listo, ahí está Con la tecla control y hacia atrás vamos a regresar Y con control F vamos a pasar a que nuestra pista quede en una sola dirección Y no estemos moviendo esta barra de por acá Entonces ahí está Eso es lo muy básico, muy principal Ahora vamos a pasar a la parte de grabar Que sería con este botoncito de por acá O con la letra R del teclado Nos vamos a ubicar por acá cerca a unos cuatro espacios Ok, por ahí es donde grabamos Ahí está, vamos a grabar entonces Listo, yo creo que quedó esta parte de por acá Así que lo vamos a volver a grabar Listo, ya quedó la intro Vamos a seleccionar Vamos a poner nuestro puntero por acá cerca Vamos a acercar uno, dos Ahí está Y vamos a poner el puntero por acá Y con el clic izquierdo vamos a arrastrar hacia acá Le damos reducción de ruido Le damos obtener perfil de ruido Doble clic rápido encima del canal de voz Le damos otra vez aceptar Y listo Vamos a volver a hacer el mismo proceso Para que ustedes se puedan dar cuenta De que funciona Y si ustedes necesitan hacerlo Háganlo solo una vez más Para que no les quede tan fea la voz Así como la mía Después nos vamos a ecualización Vamos a usar el treble boost Y después de eso vamos a usar Otra ecualización que se cambia por acá Que se llama BassBust Si te estás perdiendo Regrésate un poquito en el video Y te vas a dar cuenta De lo que estamos haciendo Ahora vamos a la compresión Tal y como están acá las especificaciones Pausas para ver cómo queda Y después de ello le damos nivelado Tal y como está por acá Y después le damos normalizado Listo Y ahí está Ya quedó una partecita muy buena La verdad Solo que por acá no estoy Ahí está Ok, perfecto Vamos a irnos a esta parte De nuestra Vamos a ver por acá Aquí está Vamos a quitar esa parte Porque quiero que la escuchemos primero Es un pequeño respiro Pero lo vamos a quitar De manera automática Ahí está Ahora vamos a regresar Control F Le damos Un pequeño espacio acá Que vamos a seleccionar Que sería esto Le damos Arrastramos con el clic izquierdo Siempre por acá Y le vamos a dar Por aquí Y le damos con este botoncito Recortar Y listo Ahora le vamos a dar Control D Para duplicar Y a este De por acá Le vamos a dar doble clic Y le vamos a dar entonces Reducción de ruido Ya no Si no le vamos a dar Delay Tal y como está por acá Le damos Y automáticamente Tiene que aparecer Ya con todo Y todo Ahí está Ahora le vamos a bajar De una vez Para nivelar Para que no suene Ni mucho Ni poco La voz Le damos Menos Siete Y a este de abajo Le vamos a dar Menos doce Para que suene De la siguiente manera Listo Ahora Que ya tenemos La introducción De nuestra canción Vamos a pasar A lo que es La siguiente parte Vamos a silenciar Por acá Ahí está Silencio ¿Por qué el silencio? Porque nos va a servir Para concentrarnos En esta parte En donde empieza Ahí empieza La otra parte Que tenemos que grabar Entonces Listo Ahí está Nos hacemos Nos hacemos Nos hacemos Cuatro espacios Uno Dos Tres Cuatro Aquí está El otro Entonces Nos ponemos Por acá Le damos Otra vez R O le damos Con el botón De por acá Y para detener Entonces sería Por acá O con la barra Espaciadora Para poder detener La grabación Eso no te lo había Explicado Así que te Lo voy a ir dando Conforme el tiempo Este pasando Así que vamos a seguir Por acá Y esto suena así Vamos a seguir grabando Listo Ya puse La parte Siguiente Y dice Tu mirada Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré A tu mamá Que me enamoré Mamita Linda Baby Bueno Ahí estamos Ahora vamos a acercar Por acá El mismo proceso Lo voy a hacer Súper rápido Para que ustedes Lo tengan ahí en cuenta Ese truco Lo hice con el enter Luego aceptar Otra vez vamos a seleccionar Esta parte de por acá La reducción del ruido Rapidito Rapidito Solo se oía Tin 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 Eucualización Que no se les olvide BassBoss Y después de eso El TravelBoss Está por aquí Abajo Y listo Para las mujeres Es solo TravelBoss No es BassBoss Porque ellas no tienen bajo Y no te van a ver A decir Hola joven Buenas No, no, no Las mujeres son más delicadas De la voz Por eso es que digo Que no lo usamos Para ellas No es por discriminarla Sino que porque suene bonito La compresión de nuevo El nivelado Y lo que es El normalizado Ahí quedó Ahora vamos a Ponerle también El control D Y vamos a ponerle Un pequeño delay Listo Y puede sonar De esta manera No te estoy diciendo Que lo vamos a dejar así Esto es lo que quiero Que escuches Vamos a dejar Menos 12 Y aquí le vamos a dejar Menos 8 Y suena así Mira tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Listo Pero en mi canción Yo te voy a enseñar Parte de los trucos De mi canción Le voy a quitar esto Y lo voy a volver a grabar Quiero que lo escuches Muy bien Y suena así Le voy a poner silencio Otra vez Listo Vamos a grabar De nuevo Tu mira Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Listo Ahí quedó Lo que tiene que pasar Así que voy a quitar esto Y le voy a volver a dar Como en la primera vez Así que suena otra vez Tu mira Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Listo Listo Ya quedó Por ahí Yo creo que quedó Similar a la del principio Vamos a ponerlo por acá Vamos a hacer esto Vamos a tomarlo Con el clic izquierdo Y lo vamos a subir Y luego de eso Ya tenemos Esta parte Por acá Que creo que quedó Bastante similar Bastante similar Sí, muy bien Bueno ¿Qué pasa con esa canción? Aquí en esta Vamos a poner ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Vamos a seleccionar De aquí para acá Y le vamos a dar aquí Listo Para poder acortar espacios Que son estos Acá Y le vamos a dar aquí Listo Para que todo quede En una misma línea Y no nos vayamos a confundir A la hora de remarcar El asunto Así que por acá Te voy a poner Este espacio Voy a hacer El proceso Súper rápido De este asunto Para poder agilizar Las cosas Y no aburrirnos Porque imagínate Sino que aburrido Sería este tutorial ¿No? ¿No crees? Ahí estamos Le volvemos a dar Y le damos Listo Entonces Todas las cosas Ecualización Treble Bust No te olvides De hacerlo Porque si no Te va a ir mal Vas Bust Y listo Ahora vamos A la compresión Y la compresión A veces funciona A veces funciona Un poquito Extraña Pero a la misma vez Nos mejora Un montón Ahí está Ahora nos vamos A la parte de abajo Con lo mismo No te olvides De hacerlo Para todos Los canales Porque si no Se te va a escuchar A un gran ruido Por ahí Y va a ser Pura Pero pura Maldad Que vas a hacer Con tus Escuchantes Así que por ahí Lo vamos a hacer Le damos Reducción de ruido La última vez Y vamos a hacer La misma cosa Vamos a ponerle El Bass Bust Después de eso Le vamos a poner El Treble Bust Por ahí Con mucha gracia Y luego Le vamos a dar Compresión Nivelado Y normalizado Ok Hasta este punto Es a donde quería llegar Porque aquí Hay un espacio Que hay que limpiar Aquí está Con esto Vamos a limpiar Lo que son Los respiros Vamos a seleccionar Las partes vacías Y las vamos A limpiar Muy bien Quiero que escuches Esto Porque fue algo Que a mí me gustó Mucho Entonces yo te lo voy A compartir Ok Vamos a ver acá Muy bien Vamos a pasar Esta parte Vamos a hacer Un truco Vamos a pasar Esta parte De acá La vamos a seleccionar Control La seleccionamos Con el clic derecho Con el clic izquierdo Perdón Arrastrado Le damos Control C Vamos a pasar A esta parte Le vamos a dar Seleccionar Pero vamos a darle Control V Para que suene Igualitito Igualitito Mírale tú Ahí está Listo Listo Control F Vamos a regresar Y quiero Pasar Lo que quería Hacer con esta introducción Que fue lo que hice Con mi canción Esta parte Se quedó en medio Y le damos Menos 5 Y ahora aquí Le damos Menos 4 Y le damos Menos 4 Ahora Lo pasamos a R Lo pasamos A L Y dejamos Esto en el centro ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que escuchen Esta parte Que para mí Es muy importante Y espero que le tomen El sentido Que yo le puse Y ahí está Tu miras Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Ahí está Quedó perfecta Esa Recreación Muy bien No estamos usando Delay Y si estás Hasta este punto En el video Ya aprendiste Un montón ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me llevó Años Años De carrera Estoy desde el 2014 Y estamos en el 2020 Llevamos 6 años En YouTube Y yo te lo estoy enseñando De primas a primeras Y si eres primero En el canal Eres primerizo Es primera vez que lo ves Déjate un buen like Ahí que yo lo pueda ver Y comenta Llegué hasta el punto En donde haces el efecto De las tres voces Esa es una satisfacción Para mí Que llegues hasta este punto Porque estás aprendiendo Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos otra parte Que quiero pues Para que tú la aprendas Vamos a escuchar de nuevo Tu miras Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Listo Ahora acá en esta parte Hay una parte En donde le añado ¿Verdad? Que lo voy a hacer por acá Y lo voy a grabar De una vez Listo Ya grabé esa partecita Que siempre le pongo Autotune Acá no le voy a agregar Ningún tipo de efecto Nada más Que el autotune Para que quede Porque suena Hasta donde digo Le diré a tu familia Y la convenceré ¿Verdad? Pero lo voy a hacer De una vez Para no alargarnos tanto Y creo que va en Es mi Do Re Mi A menor Si no estoy mal Vamos a escucharlo Le vamos a dejar Todo Listo Ahí está Aceptar Y le vamos A poner Un poquito De delay Allí Y Lo vamos a dejar Allí Listo Y Lo vamos a Amplificar un poquito Lo vamos a dar Compresión Lo que es El nivelado Y El normalizado Listo Ahí lo agregué Lo grabé Y quiero que escuchen Esta parte Le vamos a quitar Un poquito Menos Nueve Pongamos A ver que pasa A ver que tal Quiero escucharlo de primero No mucho Me complace Vamos Ahora Para correr Esta parte De la voz Con la tecla Shift Y las direccionales Hacia atrás Juntas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Control C Y le voy a dar Hacia atrás Control V Y Listo Ahí está Le voy a volver A pegar otra Control V No Un Dos Tres Cuatro Cinco Suprimir Y Vamos a escuchar Por acá Un Dos Tres No Un Dos Tres Cuatro Cinco Control C Control V Y por acá Tres No No me convence Mucho Quiero escucharlo Todo Así que Quiero que lo Escuchemos Ya luego Ustedes Lo van A ir acoplando Conforme a ustedes Se le vaya dando El asunto Suena así Tu mirada Tu sonrisa Tu carita Tu piel Le diré a tu mamá Que me enamoré Listo Ahora Ahora Ya está La parte Vamos a ir Directamente A donde ya Me pongo a cantar Solo déjenme Escuchar la canción Le diré a tu mamá Que me enamoré Bueno lo vamos a grabar Para que sea más épico Diré a tu mamá Que me enamoré Con tu beso Te caricias Tu forma Te Sea Le diré a tu papá Que me enamoré Para el pobo De tu ex Que eres demasiado Mujer Le diré a tu familia Y la convenceré La convenceré La convenceré Listo Ya grabé la parte Y quiero que lo escuchen Ahí si le logré agregar El mmm En la parte donde es Así que le voy a poner Autotune Vamos a ver que tal suena Ah es que como me encanta Esta parte donde le agrego El autotune Y listo Aquí vamos a escuchar Como quedó Con tus besos Tus caricias Tu forma Te Sea Le diré a tu papá Que me enamoré Para el pobo De tu ex Eres demasiado Mujer Le diré a tu familia Escucharon eso De verdad Que buenísimo A la gente que va Hasta este punto Del video Yo creo que es así como Oh my god Oh margo Lo vamos a amplificar Para que suene bonito Y vamos a Sonó feo eso Menos Ahí está Listo 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 Ya te diste cuenta Cómo se hace el efecto Ok Ya solo es de que tú Lo pongas en práctica Tal y como Lo puse yo acá Acá solo lo hice Como para probar Lo vamos a quitar mejor Y ahora ahí está Listo Listo Vamos a ponernos Por acá atrás Y les voy a enseñar Ahora a hacer El coro Cómo hice El coro De me enamoré Y esto suena por aquí Lo voy a grabar de una vez Vamos a grabar de nuevo Le damos silencio Para no confundirnos Y ahora va con la voz alta Convenceré La convenceré Si me miras Yo te miraré Si me abrazas Yo te abrazaré Si me besas Yo te besaré Todo lo que quieras Te te enviaré Listo Ahora vamos con la tercera Convenceré La convenceré Si me miras Yo te miraré Si me abrazas Yo te abrazaré Si me besas Yo te besaré Todo lo que quieras Te te enviaré Listo Ya estuvo Ahora voy a tener que aplicar Todos los efectos Que le agregué A este punto principal Pero para no aburrirte No se lo voy a poner Ok ¿Por qué? Porque quiero enseñarte Que el coro va Esta es la parte En donde yo canto Así como Si me miras Yo te miraré Quiero que lo escuchen por acá Vamos a echarlo solo así Si me miras Yo te miraré Después de eso Vienen dos partes Casi iguales Oigan esto Si me miras Yo te miraré Si me miras Yo te miraré ¿Verdad? Ahí está Suena aquí Si me miras Yo te miraré Ahí está Ya la canción Aunque yo creo que La estoy haciendo mejor Que la del video Pero bueno Ahí está Ahora Para que no suene Muy distorsionado Ni nada Por el estilo Voy a pasar Este par de voces Que son altas Porque en realidad La canción Es un cover De Shino Al cual le mando Un saludo Si mira este video Pero ahí está Entonces Te lo pongo así ¿Por qué? Porque la voz Que va en alto La de Si me miras Yo te miraré Esa parte Esa parte Esa parte Tiene que ir Más Con bajo sonido Acá Menos Diez Y acá Menos Diez Así que si tú Estás poniendo atención Ya tienes ahí una parte Porque acá le vamos a dar Menos cinco Que por ejemplo Que ya estuviera bien arregladito Todo Ya luego ustedes Le van bajando el volumen Como quieran Pero esto suena Algo así Vamos a ponerlo por acá Si me miras Yo te miraré Si me abrazas Yo te abrazaré Si me besas Yo te besaré Todo lo que quieras Detectearé Las voces altas Van con bajo volumen Entonces se lo vamos a quitar Por acá Yo creo que si es muy importante Ponerle menos quince A esto Y menos quince A esto Para que suene bonito Y luego a este Le vamos a dar cinco Para que suene así bonito Y que lo escuchemos de nuevo Si me miras Yo te miraré Si me abrazas Yo te abrazaré Si me besas Yo te besaré Todo lo que quieras Detectearé Ahí está Menos doce Pero ustedes van a arreglarlo Tal y como arreglamos La introducción Y entonces vamos a tener Un buen resultado Así que amigos y amigas Por acá vamos a escuchar Completo Hasta donde vamos Y espero que les agrade Esta parte Y dice así Te diré a tu papá Que me enamoré Para el bobo de tu ex Eres demasiado mujer Le diré a tu familia Y la convenceré La convenceré La convenceré Si me miras Yo te miraré Si me abrazas Yo te abrazaré Si me besas Yo te besaré Todo lo que quieras Detectearé Listo mis amigos De verdad espero Que les haya gustado Este video Déjense un buen me gusta Por lo que les acabo De enseñar Hay mucha gente Que dice Pero es que Audacity en el 2020 Aquí está funcionando Así que tú te callas Si vienes a ser Hater Mejor vete Hay una canción Que dice Mejor pausa Y vete Pero bueno A todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Por estar en este video Que Dios los bendiga Que estén teniendo Un excelente día Una excelente tarde Una excelente noche Su amigo Selvin La voz Se retira Y con permiso Para poder regalarte Algo muy bonito Lo cual te voy a dejar Acá abajo En el link de la descripción Te voy a dejar Audacity Con Autotune Incluido Y también te voy a dejar Lame Incluido Para que lo vayas a ver Y si quieres saber Cómo exportar el audio Te voy a dejar también El link de un video Pero no sin antes Recuérdate de suscribirte A el Reactor GT Y busca este par de videos Para que los veas Y también Déjame en los comentarios Si lo lograste ver Y qué canción quieres Que reaccionemos De verdad Espero dejes un buen me gusta Y pues con permisito Hoy sí Adiós Bye bye Hasta luego Suscríbete No lo olvides Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que haya Nuevo video Detín Te invito a que te vayas a montar ¿ ticks eras a montarUR de